Creo realmente que es susceptible este proyecto de envergadura de ser financiado por los fondos europeos, que es merecedor y que está totalmente legitimado y es necesario su implementación. Estamos seguros que con el aporte de la información requerida por Europa, estos fondos serán destinados a la ampliación del puerto. Si me permiten la expresión, creo que lo necesario es mejorar el proyecto presentado en su momento, que de manera urgente garantiza a estas entidades en todo donde lucía la viabilidad de sus proyectos, la financiación adecuada de los mismos, ya que en caso contrario el colectivo quedará en situación de desamparo y sin posibilidades de continuidad. Y colectivos, como digo, que están haciendo un esfuerzo, un trabajo difícilmente recompensable, puesto que llegan donde nosotros, en las Administraciones, muchas veces no llegamos.